¡Hola amigos! ¿Cómo están cracks? Y bienvenidos a un nuevo video Y para esta ocasión les he traído un título bastante chulo y divertido que me ha gustado y me ha llamado la atención Prácticamente tenemos que escapar de la cárcel, vamos a estar tomando el papel de un reo Vamos a tener que enfrentarnos contra carcelarios, otros prisioneros y vamos a poder conseguir todo tipo de armas Mientras realizamos un gran número de misiones De verdad está enganchador el título, ya les menciono que no es nuevo, salió algunos meses atrás Pero como no lo había subido al canal dije subámoslo, no importa que no sea nuevo Sino que lo importante es divertirnos todos nosotros, así que bueno cracks El link como siempre de este juego para que ustedes también se diviertan y lo puedan descargar Como siempre les vamos a dejar aquí abajito en la descripción También les recomiendo que se pasen por el video que subimos hace unas cuantas horas atrás Estaba increíble ese nuevo título para móviles Android que está súper recomendado Y una vez dicho todo esto no me enrollo más, así que vamos con el video Bueno chicos aquí ya tenemos la interfaz principal del juego, así que le vamos a dar aquí Para irnos directamente a las misiones Nos vamos a la primera que cargue esto rapidito Y tenemos que tratar de escapar de la prisión, así que con cuidado vamos a irnos Aquí están otros reos, más o menos este es como que el tutorial Pero vean eso, está de lujo, me voy a ir por acá y más o menos vamos viendo la vuelta ¿Cómo es esta nota de por aquí? Está con un poquito incluso de, se diría historia Creo que le tenemos que dar unas palizas a estos que vienen aquí ¿no? A ver que quieres hijo mío, te voy a reventar, te voy a dar pero bien dado No vas a poder ni sentarte en un mes hijo mío Vamos nomás así avanzando, es que vienen dos ¿no? Es que vienen dos, les gusta hacer buscapleitos, les gusta hacer montoneros Ahí está, perfecto, le conseguimos también un poco de dinero Y vamos a ver aquí al compa que dice Perfecto, le damos en esta partecita ¿Estás bien hijo mío? Tienes que estarlo de ley o si no hasta luego, te doy a ti también Por un poquito ser cobarde Vamos a coger esta partecita Conseguimos dinero, no le vamos a marcar todavía esto Y le damos en siguiente Ya pasamos esta especie de tutorial Ahorita si vamos, Dios no me la creo, es que estamos justo Estamos justo aquí en el patio Y lo que pase en el patio se queda en el patio Me puedan tranquilamente encuadrillar aquí cualquiera de estos De estos sectarios, de cualquiera de estos reos Así que me voy a ir por esta partecita Tenemos que ir justo aquí Vamos a ver que es lo que nos dice este hombre rudo de aquí De ley, le voy a pasar rapidito Tenemos que irnos al mapa y tenemos algunas misiones Y también podemos rodarnos por si acaso Nos vayan por ahí apareciendo algunos Y es que también tenemos granadas Tres granadas tenemos, o sea, es que no me la creo Tres granadas, así en el bolsillo Como quien dice No sé que están haciendo los guardias Que no rebusquen, que no Vigilan, que no tengan algún arma Las personas, pero bueno Aquí estos reos Sigamos así dándole siguiente en todo esto Le damos aquí en el mapa Es que el mapa, ya te lo comento Que hay bastantes puntos como para explorar Por aquí está otro Me metí, me metí en líos Ya me voy corriendo de aquí Me voy corriendo, a ver, vámonos así Es que cuando voy corriendo No puedo mover la cámara Eso también tendrían que cambiarle Me voy así rapidito Ahí, perfecto Tenemos que mover Y ir corriéndonos esta vuelta Porque de lo contrario ya nos vienen Es que nos están persiguiendo Es que yo no sé que quieren estos cracks de aquí Que quieren que uno A uno me los escuente Uno de suelo ¿Tú también? ¿Tú también estás rudo, no? Perfecto, ya estamos ahí Conseguimos el dinero Y con dinero baila el perro Después podemos comprar a cualquiera De estos guardias Y tranquilamente, a ver qué ¿Este es guardia? ¿Este es guardia o no? Se lo ve con una especie de Camisa de guardia Pero no lo podemos hacer daño Por el momento Tenemos que ir a las zonas Que nos indica el mapa Ok, ok, ok Para acá tenemos que irnos Tenemos que ir a este punto de acá Y es que eso también te lo comento Que va bastante bien Porque a veces no se sabe Específicamente Qué es lo que tienes que hacer Aquí como te va guiando Es de lujo Abrimos esta portecita A ver qué hay Cogemos esto Misión completada Pequeña publicidad Que nunca falta Le damos en siguiente Ahorita sí que sí Y nos vamos A ver qué más encontramos Por esta partecita Diferentes armas Encontramos aquí Vamos a comprar O a actualizarnos A ponernos este cuchillo táctico Y creo que ya No es cierto Ahorita sí le damos En retroceder Podemos comprar Todo tipo de armas Eso está de lujo Le damos No sé En retroceder de nuevo Y ahorita sí Nos vamos a la siguiente misión Y es que esto está Está de lujo No sé cuántas tengamos O sea Vean eso Son bastantes misiones Que vamos a tener aquí De verdad eso cae de lujo A ver Nos vamos a ir a esta misión De aquí rápidamente Y en serio Como para pasar el rato Este título está de lujo ¿Qué dice ahí? Tenemos que desbloquear Esta vuelta Perfecto Tenemos que estar Presionándole justo aquí Para que se vayan Alzando estas vueltas Pero tenemos que ser Exacto se diría Le voy a dar aquí En skip Para que se abra la reja Pero con dinerito ¿Esto de aquí qué es? ¿Esta habilidad qué es? Para ir sigilosamente Ok 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 ¿Y cómo me la quito? Porque ahorita estoy caminando sigiloso Pero no quiero ir sigilosamente Bueno 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 Es que creo que tenemos que ir sigilosamente Como para que no se den cuenta Los guardias Ok ¿Y tenemos que ir para dónde? O sea para dónde el guardia Ah ok 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 Ahorita lo voy a noquear Creo que tengo que noquearlo ¿No es cierto? El otro guardia está por ahí lejos Y aquí está Tenemos que presionar Esto de aquí Y vean eso No me la creo Es que este man Parece como si fuera un reo Ja 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 No 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 Y tenemos que avanzar para allá ¿No? Tenemos que ir Estamos sigilosamente Vamos a avanzar así un poquito El otro está descuidado Está solo en sus notas Así que apenas pase para la izquierda Nos vamos Hacia la celda Y tenemos que ir O tenemos que acercarnos Y hacerle la misma vuelta No lo sé sinceramente Vamos a ver Lo enganchamos ahí de nuevo Y lo hacemos dormir Ahí conseguimos diamantes Este ha estado Ha estado con diamantes Este Ja ja Poli Vamos a abrir esto Y nos vamos Perfecto Abrimos esta puertecita Y de a poco a poco Ya les menciono cracks Que estamos más o menos Saliendo de esta vuelta Vamos a darle aquí en retroceder Y nos vamos en siguiente misión Vamos a ver Qué es lo que nos dice ahorita En este momento Armas Creo que ya tenemos que comprar Algún arma Pero Aquí de estas buenas O un camuflaje No Estamos comprando prácticamente Un gorro Pero qué me estás diciendo Hijo mío Ja ja Un gorro Ya tenemos aquí Lo podemos incluso Se diría como que más o menos También lo podemos Ir mejorando el gorro O sea Qué me estás contando Vamos a darle aquí en retroceder Y nos vamos Aquí también a ver Qué es lo que encontramos Algunas cositas Le vamos a dar aquí en mejorar Perfecto Y nos vamos a la siguiente misión Y es que Al parecer también tenemos que ir Mejorando Todo lo que es nuestras armas Resistencia y cosas así Para después seguir avanzando Y pasar los demás niveles Esta es una especie de alarma No es cierto Es una especie de alarma Tenemos que tratar de evadirla Es la cámara más bien de seguridad Que está justo ahí Entonces tenemos que ir corriendo Cuando ya pase esta vuelta Nos vamos corriendo Hacia adelante Perfecto Perfecto Uy cuidado Vamos a darle así bien dado ¿Y cómo le dormimos? No me la creo Es que no me la creo Toma hijo mío Quería darle un ataque De esos que hicimos anteriormente Sigilosos Pero creo que para eso Tenemos que ir así Sigilosamente ¿No? Ok 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 ¿Cómo pasamos esta vuelta? ¿O tenemos que ir justo aquí? No Tenemos que retrocedernos A esta habitación Perfecto Le damos aquí Y tenemos que presionar Vamos a ver Ahí está el primero Tenemos que hacerle Uno por uno Ah ok Ok Abrimos la cerradura Y por aquí estará otro No lo creo Aquí encontramos algo ¿Qué es esto de aquí? Una llave En el mapa dice que tenemos que ir avanzando para esta zona Ah ok Ok Aquí está otra de estas puertas A la abrimos esta puertita ¿Y qué habrá por acá? Aquí está una computadora ¿O qué es esto? Ok ¿Qué es una clave? Tenemos que ir rotando esto Dice A ver Vamos a ver Tenemos que irlo rotando Hasta que más o menos Ahí está Se cuadre todos los números Y ya tenemos que irnos Ahorita sí que sí Al otro punto Como que desactivamos la cámara ¿No? Desactivamos la cámara Abrimos esta vuelta Otra vez a presionar esto Es que ya te lo comento Que le voy a dar aquí Para que se abra rapidito Aunque cueste dinerito Pero no pasa nada Ok 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 Estamos avanzando En todo esto de la presión Y es que nos estamos dando unas vueltas Bastante chulas ¿Conseguimos un arma? ¡Conseguimos un arma! ¡Cracks! Están todos los reos ahí Diosito Creo que los voy a tener Que encuadrillar ¿Por dónde nos vamos? ¡Dios! Ahí está Vamos a matarlo Perfecto Vamos a matarlo Creo que están desarmados ¿Qué hacen estos guardias En una prisión desarmados? Vamos a presionar así Perfecto Están todos ahí Como que más o menos En sus ratos limes Conversando sin armas En una prisión O sea Esto es para estar flipando Te lo digo en serio Y ya tendrían que estar Con todo Bien armados Y cosas así Pero no Estaban conversando Los manes Eso les pasa Por confiarse Vamos a ver Que encontramos En estos casilleros Ok Tenemos que presionar Esta vuelta de aquí Y esto tenemos que Aumentarle A la clave Ahí está Perfecto Abrimos A ver que hay Conseguimos una especie De mapa ¿No? No sé que sea este mapa Y ya pasamos al nivel Vamos a darle en otro Por aquí Y conseguimos un poco más De honor Dice Ok Está bastante entretenido El juego Sigamos nomás Dando la vuelta Es que los gráficos Ya les comento Que están chulos Podemos equiparnos Ahorita No podemos equiparnos El arma No sé que pasó Si ya se acabaron Las balas Y la dejó botando Para que no nos hagan Pleito aquí los demás Pero vamos a ver Aquí conversamos Con este otro Reo Y listo Sigamos avanzando nomás Tenemos que ir Explorando un poquito esto Vamos a seguir caminando Tenemos que hablar Con este otro personaje De acá Con estos otros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa papus? ¿Qué pasa machos? Vamos a darle aquí Y están Uy 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 Vienen toditos Hacia nosotros Y no sé A ver a ver A ver ¿Cómo me cambio? No tengo Para cambiarme ahorita El arma No no Si tengo Si tengo el cuchillo Les voy a dar Les voy a dar todos Me los podría parar No lo sé No estoy tan seguro Que si pueda parármelos Pero si voy retrocediendo De esta manera Puede que si me los descuente A toditos Es que ¿Qué estás hijo mío? Te estoy dando un cuchillazo Es que espérate Espérate que la prisión Viene todita hacia nosotros ¿Qué es esto de aquí? Para recuperarnos ¿Ok? Viene toda la prisión Para nosotros Es que Es que yo también Me meto en unas Me meto en unas Vamos a ir corriendo así Y nos vamos Nos vamos así Apuñalándolos Poquito a poquito Es que estos también Parecen que son Inmortales O estoy acuchillando Un poco al incorrecto Pero ya te lo digo Que no sé si irme para acá Vamos a irnos para acá Vamos Hijos míos ¡No! ¡No! ¡Ja ja! ¿Pero qué hiciste? Nada Tengo que lanzarles Una granada Vamos a hacernos así Y nos vamos A una granadita Les voy a lanzar Bien dado Es que ahorita Me están indicando Que hay que lanzarles La granada Vamos a ver Ya vienen ahí Toditos estos Vamos a darle ¡Dios! ¿Pero a dónde lanzas La piña? ¡Hijo mío! ¿A dónde lanzas La piña? ¿En serio? Uy 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 Me van a encuadrillar Toditos Los reos ¡Vamos! ¡Córrate! Ya tengo un cacho de vida Ya te lo comento Que si fallo la granada Hasta luego Hasta luego esto Vamos a utilizar esto Y les lanzamos La granada Ahí están Muertos toditos ¿Qué les pasa? Por estar ahí De buscapleitos Tenemos un medikit No me gustaría No me gustaría Como que más o menos Desperdiciarlo Por aquí podemos irnos Perfecto Se abrió esta vuelta Uy chicos Estaba pero con toda La prisión encima Estaba con toda La fucking prisión encima Vamos a darle aquí En siguiente Y el juego De verdad que está de lujo Ya te lo comento Que está entretenido Pero bueno cracks Vamos dejando El segundo video Hasta aquí De verdad me gustó Muchísimo hace unas Cuantas horas atrás Subimos otro fantástico Video de Payday Crime World Sinceramente un titulazo Les recomiendo también Que se pasen por ese video Y una vez hecho todo esto Cracks ahora sí me despido Que tengan una linda noche Ya saben que estamos subiendo Dos videos diarios Así que estar muy pendientes Recuerden suscribirse A todas las personas nuevas Activar muy importante La campanita de notificaciones Y nos vemos el día de mañana Con otros dos estupendos títulos Así que saluditos especiales Para todos Procoros también Para todos ustedes Que tengan una linda noche Y nos vemos el día de mañana Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!